Muy buenos días, damos las gracias a la dirección del deporte universitario por permitirnos a este espacio. El día de hoy tengo un gusto de presentarles a la licenciada Giselle Castro, que es licenciada en fisioterapia y gozada en la Facultad de Medicina. Acá presentará el tema El Quince de Tomé. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, doctora. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, compartiendo un tema más. Gracias por permitirnos esos espacios. Y bueno, soy Giselle Castro y voy a estar hablando con ustedes sobre el esguince de tobillo. Y me gustaría iniciar con la pregunta que ¿quién de nosotros no se ha esguinzado alguna vez? Y normalmente que decimos como, ah, sí, me esguince el tobillo, pero estoy bien, no me pasó nada, solo me duele un poquito. Y parte de lo que yo quiero con esta exposición es que creemos como pacientes un poquito la conciencia de que el esguince de tobillo puede no ser una lesión como muy grave, sin embargo, hay que cuidarla, porque si no, más adelante vamos a ver que se crean problemas como la inestabilidad crónica de tobillo, que más a los deportistas y a los atletas les causa muchos problemas. Y bueno, a lo largo de mi exposición les voy a hablar sobre qué es, un poquito la epidemiología, la anatomía, el mecanismo de lesión, su clasificación, un poco sobre el diagnóstico y el tratamiento general y después la pregunta ¿cómo aborda la fisioterapia esta lesión? Vamos a ver un caso clínico ahí. Y bueno, entonces ¿qué es? Que es un esguince de tobillo, vamos a tener que es una distensión del aparato cápsulo ligamentoso que se va a producir por un movimiento articular forzado más allá de sus límites fisiológicos. Entonces tenemos nuestras articulaciones, están recubiertas de una membrana que a cualquier movimiento fuera de lo normal que digamos, se puede llegar a distender. A esto se refiere. En cuanto a la epidemiología, como les comentaba, los desguinces son lesiones comunes que van a afectar tanto a la población general como a la población atlética. En Estados Unidos se reportan tres millones de desguinces de tobillo cada cinco años, lo cual pues es muchísimo. Y también vamos a ver más adelante cómo es la clasificación. Sin embargo, en cuanto al esguince, el esguince lateral es el 85% de todos los desguinces de tobillo que vamos a ver. Son tres, pero este es el que aborda más porcentaje. En cuanto al recuerdo anatómico, lo que quiero mostrar en esta zona son que el tobillo tiene muchos ligamentos, que son como estas banditas blancas que llegamos a ver aquí, se va a componer de dos principalmente, que va a ser el ligamento colateral lateral, que pueden ver aquí, que se compone de más ligamentos, y el colateral medial o como se le conoce el deltoideo. En el caso del lateral vamos a tener tres ligamentos principales, que va a ser el talofibular anterior, vamos a tener el talofibular posterior y el calcáneo fibular. Esto que forma casi como una cruz, son los ligamentos que más se suelen lastimar cuando tenemos un esguince lateral de tobillo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se nos va hacia adentro. Se jalan los ligamentos y vamos a tener que se lesionan. En el caso del ligamento colateral medial o el deltoideo, se compone de cuatro ligamentos más pequeños, por así decirlo, que vamos a tener en este caso el tibiotalar anterior, que en este caso se llega a ver aquí, es el que estoy señalando primero. Después vamos a tener el tibio calcáneo, que es este de acá, y luego vamos a tener el tibio navicular, que es este de aquí que les estoy señalando. Entonces, como les comenté, los ligamentos lo que van a hacer son banditas que van a permitir que nuestro hueso se quede en su lugar. Entonces, por eso les comentaba que ante ciertos movimientos muy forzados, estas banditas van a intentar jalar de más, no lo van a soportar y se van a lesionar. En el caso también de estas imágenes, el propósito de que se las pongo es porque si bien en un esguince lo que se lesiona principalmente son los ligamentos, no son las únicas porciones anatómicas que se encuentran en el tobillo. Como podemos ver, el tobillo es bastante complejo. En este caso vamos a tener que también pasan tendones, que son estos tubitos blancos que vemos aquí, y también van a pasar retináculos y vainas sinoviales, que depende del grado del esguince, también se pueden llegar a inflamar o a lesionar, y también tenemos que tomar esto en cuenta a la hora de nosotros como paciente o fisioterapeuta rehabilitar esto. Y ahora, ¿cuál es la importancia del tobillo? La importancia del tobillo es en primera que va a transmitir 1.5 veces nuestro peso corporal al caminar, y cuando corremos va a transmitir hasta 4 veces el peso corporal. Esto es principalmente algo de lo que hace el tobillo, muy importante. También nos ayuda a hacer una plataforma estable para la propulsión, la adaptación a superficies irregulares y cambios en la velocidad y dirección. El propósito de esta tablita que les puse aquí justamente es como, quiero que noten cómo nuestro tobillo se adapta a las superficies. Esta es una tablita que representa la hora de correr, cómo nuestro tobillo cambia de la dorsiflexión de esto a esto. Y como pueden ver, cambia rápidamente de esto a esto, dependiendo del terreno en el que nos encontramos. Entonces, es parte de la importancia de nuestro tobillo, tanto para personas en nuestra vida diaria como en los atletas, cómo nos regulamos al terreno es parte importante de lo que hace el tobillo y que cuando hay esguince se llega a ver afectado. Ahora, el mecanismo de lesión. Como les comenté, va a depender mucho de qué tipo de esguince estemos hablando. Les comenté que son tres principalmente, el lateral, el medial y el alto. En el caso de lo que va a ser el esguince lateral, vamos a tener que su mecanismo va a ser una flexión plantar e inversión. Ajá. Entonces, vamos a tener una flexión plantar, una inversión, se va hacia adentro de nuestro piecito y lo que se va a lastimar de los ligamentos es el peramen de astragalino anterior. Ajá. Como lo podemos ver justamente en esta foto de aquí, es lo que les estoy señalando. En el caso del esguince medial, vamos a tener que es una inversión forzada, se va hacia afuera nuestro pie con una rotación externa. Y en este se va a lesionar todo el complejo del ligamento del toideo, que si recordamos eran cuatro ligamentos principales los que llegamos a ver en esta zona. Y en el caso del esguince alto, vamos a tener que va a ser por medio de una rotación externa forzada con el pie en dorsiflexión. Ajá. O sea, tenemos una rotación, se va hacia afuera, nuestro piecito, mientras está como hacia arriba. En este caso, lo que se lesiona es la sindesmosis. La sindesmosis es un complejo articular que se forma en este caso por lo que es la tibia y la fíbula. Y entre la tibia y la fíbula tenemos una membrana fibrosa. Ajá. Y esta membrana fibrosa es la que se llega a desgarrar en un esguince alto de tobillo. Su clasificación va a ser, dependiendo obviamente del grado, una clasificación muy común que vamos a tener se divide en tres. En el caso del grado uno vamos a tener que es un leve estiramiento con desgarros microscópicos. Después vamos a tener un grado dos, que es un desgarro incompleto, como pueden ver aquí en la foto. Esto quiere decir que nuestra bandita se rompió, pero no se rompió por completo. Y en el caso del grado tres, si dice nuestra bandita se rompió por completo, está a la mitad, como pueden ver en esta foto, y ya no hay vuelta atrás. ¿Ok? Obviamente los síntomas de nuestros esguinces va a depender mucho del grado del que estemos hablando. Ya rápidamente con el diagnóstico, como paciente lo que se nos va a preguntar es ¿qué estábamos haciendo en el momento? Y va a ser como, ah, estaba caminando y no vi la banqueta y me fui. O si somos deportistas, estaba en mi partido y de repente ya me dolía el pie. O se me metieron y sentí que mi piecito se fue hacia adentro. Cualquier cosa esa a el personal de salud le interesa mucho conocer. En la inspección visual nos va a interesar mucho comparar el soporte de peso. Ajá. Así como cuando no soportamos el peso. También sin meterme mucho en esto, se van a aplicar las reglas de Ottawa para descartar otras lesiones que podemos tener, que se parecen mucho al esguinces de tobillo, sobre todo cuando es agudo y está inflamado todo nuestro tobillito. Y justamente aquí se van a aplicar ciertas pruebas ortopédicas como el cajón anterior, en el cual es la imagen que vemos aquí arriba. ¿Ok? Para ver qué tanto se desplaza nuestro tobillo. Como les comenté, nuestros ligamentos lo que hacen es darle estabilidad a nuestros huesitos. Entonces, si esos ligamentos se encuentran lastimados o lesionados, obviamente no le van a estar dando esa estabilidad que necesitan a su tobillo. Así como la compresión de la cindesmosis para en el caso de descartar un esguince alto de tobillo. Ya si se sospecha de algún grado de esguince más alto, se puede pedir la radiografía, la resonancia magnética para saber de qué grado estamos hablando. En el caso del tratamiento, como en todo, vamos a tener el tratamiento conservador y el tratamiento quirúrgico. En el caso del conservador, igual, dependiendo del grado que se nos diagnostique el esguince, vamos a tener que se puede llegar a inmovilizar dependiendo de 10 días a 3 semanas, repito, dependiendo del grado. Ajá. Y obviamente la fisioterapia. ¿Ok? Ahorita vamos a adentrarnos más en esta parte. Sin embargo, se busca mucho lo que es volver a recuperar los arcos de movilidad de nuestros tobillitos y el soporte de peso progresivo. En esta parte se puede aplicar algo que nosotros conocemos como peace and love. ¿A qué me refiero con esto? El peace and love es protección de la zona en el momento de la lesión. Ajá. Buscar la elevación de esa parte, en este caso, en los tobillos. Evitar los antiinflamatorios, que así lo considera el médico. Compresión de la zona y educación. 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 A nosotros nos toca explicarles a los pacientes un poquito sobre qué es un esguince de tobillo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y todas las dudas que tenga el paciente, justamente porque al paciente también le toca cuidarse de su lesión. Y justamente es en esta parte que yo hago o recalco lo que dije al inicio, de que a veces como paciente dijimos como, ah, sí, mi esguince no pasa nada, ¿no? Pero si no se cuida bien un esguince puede progresar a algo crónico, de lo cual pues ya no es tan fácil a veces recuperarnos. Y la parte del love se refiere a la carga, que es lo que les comentaba aquí sobre soporte de peso progresivo. Ser optimistas, un poquito no desanimarnos, sé que a veces parece el fin del mundo, pero igual, de nuevo, si vamos de la mano con la educación y de la mano con lo que nos diga el médico y el fisioterapeuta, vamos a salir adelante. La vascularización se refiere a hacer ejercicio cardiovascular que fomente el metabolismo para volver a recuperarnos de la mejor manera posible y hacer los ejercicios que nos tocan de la mano con fisioterapia. En el tratamiento quirúrgico vamos a tener dos tipos, no me voy a adentrar mucho, sin embargo, se puede hacer una reparación por medio de suturas de extremo a extremo, como vemos en esta imagen de aquí, justamente como estas X que se ven son las suturas, o en el caso de que el cirujano lo considere, también se puede hacer una transferencia del tendón del peroneo lateral corto para que actúe como ligamento. Y ahora, vamos a llegar por fin a lo que es nuestro caso clínico, ¿cómo aborda la fisioterapia esta lesión? Bueno, aquí les presento el caso de un paciente de 13 años, masculino, sin comorbilidades, aparentemente sano. Este pequeño era un, es un linebacker o también funcionaba como corredor y él recuerda que sufrió un traumatismo en el tobillo derecho en un partido de fútbol americano al ser tacleado del lado derecho y recuerda que su piecito se le fue hacia adentro. Después de eso, él ya no pudo seguir, este, jugando y días después se le diagnostica que tuvo un quince de tobillo grado 2, ajá, de su ligamento peroneo astragalino anterior y se va a inmovilizar por 10 días. A este pacientito se le inmovilizó en las dos semanas, un poquito más de las dos semanas. Al retirarle la bota, porque él usó bota, encontramos que obviamente los movimientos de nuestros tobillitos se encontraban limitados, ajá, así como todavía el movimiento de inversión, a que me refiero cuando hacemos nuestro pisito hacia adentro, le era doloroso, cinco de diez evas, y tenía, no podía, por ejemplo, pararse de puntitas durante mucho tiempo, ¿no? Tenía problemas ahí en su fuerza. Ahora, ¿cómo va a funcionar nuestro plan fisioterapéutico en este, en los desguinces? Y así es como debería ser en la mayoría de, más bien en todas las lesiones que lleguemos a tratar, va a ser respetando mucho, ¿ok? Las fases de cicatrización de nuestros tejidos. Dependiendo del tejido, cambian un poquito los tiempos, sin embargo, al menos en cuanto a lo que son los desguinces, llevar más o menos un esquema como este de conocer en qué fase de cicatrización se encuentra mi paciente, también me va a permitir mucho a mí, como fisioterapeuta, crear mis objetivos. En este caso, como siempre, debemos hacerlos a corto, mediano y largo plazo. Aquí lo que es la inflamación, la proliferación y la maduración, la remodelación. Ajá. A corto plazo justamente es esto de proteger el área y reducir el dolor, el espasmo y la inflamación. Aquí, como les recuerdo, el paciente se inmovilizó con la bota, entonces nada más tenemos que cuidar mucho el dolor, el espasmo y la inflamación, que nos inflamará además su tobillo. En la proliferación a mediano plazo, ajá, aquí ya empezamos a hablar sobre recuperar los arcos de movilidad, empezar a que nuestros musculitos del tobillo se empiecen a activar de manera correcta otra vez. Iniciar con ciertos ejercicios, ajá, para recuperar lo que es sobre todo la fuerza resistencia, que es la principal que nos interesa. Y esto justamente va seguido de lo que es el proceso de la maduración y la remodelación, que son nuestros objetivos a largo plazo, en el cual ya se buscan un poquito más de ejercicios que aumenten nuestra masa muscular, que generen un poquito más de fuerza y que sean ejercicios que ya se parezcan al deporte del paciente. Algo importante aquí es que me gustaría comentar, es que si bien sí se pueden dividir en estas tres categorías principales, una categoría puede empezar al mismo tiempo que otra. Me refiero a que la proliferación puede empezar al mismo tiempo que la inflamación, o sea, no están separadas completamente, eso lo tenemos que tener en claro, pero podemos también dividirlo de esta manera para empezar a crear nuestro plan de tratamiento. En la fase uno de lo que es el tratamiento de un esguince de tobillo, tenemos que hacer lo que les comenté, después de que se retira la bota, ejercicios de movilidad, ajá. Se le puede pedir al paciente que hay sentadito, nos haga el abecedario en mayúsculas, en minúsculas, ajá. Se le puede comentar aquí, como pueden ver en la imagen, que se haga con una pelotita, que haga circulitos, con la madera que podemos ver aquí, igual, que haga como círculos alrededor, bueno, como si hiciera las manecillas del reloj, o contrario a las manecillas del reloj, y se empiezan con ejercicios isométricos. En este caso, aquí como les señalo, se le pide al paciente que haga acercar su tobillo y nosotros ponemos una resistencia durante un tiempo, un tiempo, y así es como podemos iniciar. Algo que hay que considerar es que dependiendo del tipo de esguince que haya tenido nuestro paciente, son los movimientos que más se le van a hacer dolorosos. En este caso, este paciente que presentaba un esguince lateral, obviamente le molestaba mucho la inversión, entonces me refiero a que cuando el supiecito se iba hacia adentro, le molestaba. Ahí empezamos con isométricos, manteniendo, eran bastante soportables para él, y así es como lo seguimos progresando. Se debe también trabajar mucho, mucho, mucho la movilidad del tobillo. En los esguinces, el movimiento que a largo plazo se ve más afectado es la dorsiflexión, este de acá, cuando llevamos nuestro tobillo como hacia nuestra pierna, y justamente es en esto cuando podemos empezar a prevenir lo que es la inestabilidad crónica de tobillo. ¿A qué me refiero? Que más de una vez al año se esguince nuestro tobillo, como tres veces, entonces ya podríamos considerar una inestabilidad crónica de tobillo. Y justamente algo que se ve mucho en estos pacientes es que la dorsiflexión la tienen muy, muy, muy limitada. Entonces es uno de los principales movimientos que tenemos que tener este completo. Muy al inicio, cuando el piecito todavía sigue inflamado, incluso se le puede ver hematoma, se le puede pedir que así sentado, arrugue una toalla, se le puede poner peso a la toalla para que entonces los músculos tengan que activarse más. Ajá. Y hacer bici. Bici, ejercicio aeróbico, es muy importante, siguiendo el protocolo de Peace and Love, de fomentar la vascularización de los tejidos, y no dejar de lado otros músculos, no dejar de lado cuádriceps, los isquios, eso sin problema se pueden trabajar, ¿ok? Eso sería en una fase 1 de vince de tobillo. En la fase 2, entonces ya podemos progresar más ejercicios, en este caso los que les comenté de ejercicios isométricos, ¿a qué me refiero? De mantener presionado en un movimiento, los podemos progresar a ejercicios con ligas, que son los mismos, nada más que ahora se le pone una liga, empezando con una liga de resistencia ligera al paciente. Ajá. También se le puede pedir empezar a hacer puntitas con una pelota, como pueden ver aquí en esta imagen. O que aquí sentado se le ponga una pesita y empieza a hacer puntitas sentado, o justamente el movimiento que les digo de llevar su piecito hacia su pierna. Como pueden ver aquí, el paciente lo está haciendo con una pesa. No dejar de lado ejercicios de todo nuestro cuerpo, de las piernas, de los glúteos, del abdomen. Y aquí en esta fase se empieza con ejercicios de estabilidad. Aquí se puede iniciar de ambos pies a llevarlo a un solo pie, y podemos cambiar mucho las superficies en las cuales se le pide al paciente que apoye, justamente por lo que les comenté muy al inicio, de que nuestro tobillo se adapta a diferentes superficies. Entonces tenemos que empezar a recrear esas superficies en las cuales nuestro tobillo se tiene que adaptar, también para crearle seguridad al paciente de que ya lo puede hacer. Y bueno, aquí tenemos algunos ejercicios que se pueden hacer ya en la fase 2. Y en la fase 3, aquí vamos a tener de nuestras superficies que les comentaba, se pueden ir progresando. Aquí hay un tapetito, aquí ya el bosu, que ya es un poquito más complicado. Se van a empezar a hacer ejercicios en la cual solo sean unipodales. ¿A qué me refiero? En que tengas que soportar peso solo con un pie. En este caso, tanto el pie que estamos rehabilitando, como el pie que está sano. Diferentes tipos de ejercicio con nuestro peso, y después agregarle un poquito más de peso. Aquí se empiezan a hacer justamente ejercicios de salto, para ver cómo el paciente se va, y su tobillo se van adaptando a esta superficie. Ajá, a ver si carga, porque luego se traba un poquito. Entonces, podemos ver aquí justamente lo que les comentaba, un salto unipodal en un solo pie, y justamente que tenga que cambiar de dirección. Es lo que se busca ya en una fase tardía de rehabilitación de desguince de tobillo, o también de fortalecimiento, y como pueden ver, aquí termina en punta. Justamente tenemos que buscar que se active lo que es el tobillo. La imagen de aquí que les puse, ya va a depender mucho del deporte que estemos rehabilitando. Se le pueden empezar a hacer cambios de dirección, cambios de carrera, que el paciente empiece a trotar, que empiece a saltar, para ver cómo el tobillo reacciona ante este estrés, y si debemos regresarnos un poquito, o seguir avanzando. Y justamente, ¿de qué va a depender que progresemos, o de que nos atracemos un poquito en esto? Va a depender justamente de la fase 4. Y aquí en la fase 4, sobre todo en el desguince de tobillo, hay algo que nosotros podemos aplicar que se llama PAS. Aquí en el PAS, lo que nos recomienda hacer es, depende de estos puntos que ahorita les voy a hablar, si podemos progresar a nuestro paciente para que vuelva al deporte, o que no. Y también volver al deporte, ahorita les comento, porque no es nada más de, ah, sí, ya puedes volver. Hay tres pasos que se deben considerar aquí. Pero aquí en el PAS, es un consenso que se hizo. Aquí les dejo la bibliografía, para que después la puedan consultar, en la cual el primer punto es ver el dolor, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros le ponemos un ejercicio, o tú como paciente haces un ejercicio. Debemos considerar, si a la hora de hacer ese ejercicio te molestó, y si ese dolor te dura, ¿cuánto tiempo te dura? ¿Te dura unas horas? ¿Te dura nada más, como digo, en ese momento? ¿O te dura todo un día, no? Es algo que debemos considerar. Después, justamente, ver en nuestro tobillo, qué tanta movilidad tenemos. La movilidad y la fuerza. Eso es algo que se trabajó en nuestras fases, sobre todo la fuerza resistencia, o la fuerza potencia. Es cómo reacciona nuestro tobillo ante este tipo de fuerzas. Luego, la percepción del atleta. ¿A qué me refiero con esto? A veces, nosotros, mediante las evaluaciones, podemos ver que el tobillo ya está listo. Sin embargo, el paciente o el atleta te va a decir, ¿sabes qué? Aún me da miedo. Tengo que hacer un cambio de dirección, y no lo hago bien, porque siento que se me va a volver a falsear mi tobillo. Esto es algo muy importante, porque aunque ya tenemos listo nuestro tobillo, si el paciente aún se siente inseguro, no lo va a hacer bien, y puede que se vuelva a lesionar. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros en esta parte? Nos toca ponerle o rehabilitarlo, poniéndole ciertos espacios, o poniéndole ciertas características a las cuales se enfrente nuestro paciente en su vida diaria o como atleta, para que se vaya sintiendo más seguro al hacer esto, y demostrarle que ya no hay ningún problema de si hace un cambio de dirección, de que ya no hay ningún problema si el paciente sube o baja escaleras. En cuanto al control motor, vamos a tener la propia excepción, ajá, y todo lo que es el control postural con balance, es lo que les había comentado, de irles poniendo superficies al paciente para que vaya trabajando de estar paradito en dos pies a estar parado en un solo pie, con peso, moviéndose, para que el tobillo se vaya adaptando a ciertas superficies. Y por último, lo que les decía, sobre todo lo que es la vuelta a la participación, o a su nivel de rendimiento, aquí vamos a tener lo que son los saltos, la agilidad, las actividades específicas del deporte, y que el paciente pueda completar una sesión de entrenamiento completo. Esto de su deporte, que haga el calentamiento, y que se vaya a entrenar de manera correcta, y cómo se siente después de entrenar, y si su tobillo se le inflamó, si le dolió, o si se sintió bien. Esto es algo que tenemos que considerar en un mediente de tobillo para devolver a nuestro paciente. Y justamente esto va de la mano, con lo que les digo de aquí, de regresarlo a su rendimiento, se va a dividir en tres. Algo que se llama vuelta a la participación, regresa al deporte, y regresa al desempeño o al rendimiento. Cuando hablamos de la vuelta a la participación, estamos hablando de que el paciente ya es físicamente activo, pero aún no está preparado para devolver al deporte. ¿A qué me refiero? Puede hacer el calentamiento, ya puede hacer ejercicio sin ningún problema, pero aún no puede devolver a su deporte, más sobre todo si es de contacto o algo así, tiene que tener pies fijos, o en el básquet, muchos cambios de dirección, realmente en casi todo. Justamente tenemos que evaluar eso con el PAS, y después regresar al deporte, ¿a qué me refiero? Que el paciente ya puede regresar a su deporte, pero que participa por un nivel abajito, del que él sabe que puede llegar. Normalmente dice, no estoy dando mi 100%, estoy a un 50%, estoy a un 60%, pero ya lo está retomando. Y justamente si regresa al deporte, y él dice, no, pues un 60%, pero no hay ningún problema, no se le inflama, o con todo lo que vimos aquí del PAS está bien, le puede ir aumentando su porcentaje hasta llegar al 100%, que es justamente aquí, que es el regreso al desempeño, o al rendimiento previo al que tenía el paciente antes de lesionarse. Esto es idealmente como deberíamos de guiar a nuestro paciente o a nuestro deportista para que pueda volver. Y bueno, nada más, al final me gustaría compartirles el diagnóstico funcional final de este paciente, que de aquí lo único que me interesa que veamos es que se fue sin presencia de limitaciones funcionales en el uso del pie. Me refiero a arcos de movimiento completos y fuerza muscular sin ningún problema, y obviamente que no haya presencia de limitaciones funcionales, entonces da pie a que no haya restricciones en la participación. Esto quiere decir que el paciente pudo volver a sus actividades de recreación y de ocio sin ningún problema. Obviamente, esto que les reitero de aquí, su regreso al desempeño fue el mismo que al inicio. Y bueno, esto es todo de mi parte. Espero que les haya servido mucho. Muchísimas gracias, licenciada. Sin duda, es un tema, una lesión muy frecuente. que muchas veces no se rehabilita adecuadamente y hace esvinces crónicos. Y esta es una pregunta que tenemos del público. ¿Cómo pueden fortalecer los tobillos en la práctica habitual del deporte para evitar o prevenir esvinces? Sí, qué buena pregunta. De hecho, me gustaría comentar que así como nosotros vamos al gimnasio y nos enfocamos mucho en pierna, en abdomen, en glúteo, en brazo. A veces dejamos muy de lado los tobillos. De hecho, diría que lo dejamos muy de lado. Incluso como deportistas no se tiene esa educación de también fortalecer los tobillos, lo cual también es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos iniciar? justamente con este ejercicio de las ligas lo podemos ir progresando de una resistencia ligera a una más fuerte. Ajá. Como aquí pueden ver en la imagen que nuestro tobillito haga esto. nosotros ponemos la liga aquí, jale, o hacia abajo y hacia los lados. Y también podemos hacer ciertos ejercicios como en el smith, que es como la barrita de aquí, justamente como les enseñé el video de esta chica que hace un ejercicio y lo termina en puntas. Ahí estamos activando también todo nuestro complejo del tobillo para poderlo fortalecer. Y sí, sí es muy importante que le demos estos cuidados en cuanto al fortalecimiento para justamente prevenir esguintes del tobillo. Ok, muchísimas gracias. ¿Y usted recomienda el vendaje, las tobilleras? ¿Se deben ocupar, no se deben ocupar? ¿Qué opina al respecto? Lo ideal es que al final el paciente pueda volver a hacer su actividad física sin eso. Sin embargo, como les comentaba, de acuerdo al PAS, déjame, vuelvo, justamente tomar en cuenta esto de la percepción del atleta. Entonces, justamente cuando el atleta está de vuelta a la participación o de regreso al deporte, se puede vendar el tobillo justamente para darle seguridad, porque incluso a veces el paciente, si sabes qué, me siento más seguro si me vendo, puedo hacer los cortes más fácil o en nuestra vida diaria, ¿no? Es que si me vendo, puedo alcanzar el camión más rápido, ¿no? Cuando se va. Entonces, justamente, respetar un poco la percepción del atleta, sin embargo, recomendarle que al final lo ideal es que vuelva sin el vendaje, ¿no? Que nuestro tobillo vuelva a hacer la actividad de la manera que debe hacerlo, pero en una parte de la fisioterapia sí podría ser recomendable que se vende el tobillo del paciente o del, sí, pues del paciente en general. Muchas gracias y sí, este, es muy importante, bueno, desinflamarlo, tener los actos de movilidad, pero yo creo que la fase más importante es el fortalecimiento, porque es el que nos va a dar la estabilidad y va a prevenir nuevos esguinces y va a darle seguridad al paciente, ¿no? Yo creo que es algo que el paciente siempre refiere miedo cuando no tiene la fuerza suficiente, es que me da miedo, no, es que no tiene la fuerza y por eso siente que el tobillo se le va ahí y entonces empiezan a caminar viendo que no pasa, pise ninguna piedrita, que el terreno sea lo más regular posible, porque en cualquier momento el tobillo puede volverse a deslizar. Muy bien, licenciada, muchísimas gracias, ¿tiene algún comentario para terminar, por favor? Sí, realmente nada, más que me gustaría que como pacientes tengamos esa educación de no dejar pasar un desvinte, justamente lo que yo comentaba al inicio de que a veces nos desvintamos, ya no pasa nada, nada más, no camino tres días y ya, ¿no? Realmente es algo que como comentó, si se respeta el fortalecimiento y otras cosas se puede volver sin ningún problema y a nosotros nos permitiría que después no tengamos que tratar tanto, por ejemplo, inestabilidades crónicas, que más en los deportistas se da un buen, sus tobillos les truenan, les duele todo, entonces que no hagamos de lado las recomendaciones que el médico y el fisioterapeuta nos hagan sobre esta lesión porque es una lesión que es muy tratable, sin embargo, si no se cuida de la manera adecuada, se puede hacer algo crónico ya más complicado. Correcto, y como siempre mencionamos, acudan a un especialista o un profesional de la salud que les puede ayudar y puede hacer su vida que la disfruten al 100%, no tenemos por qué estar con restricciones si esto puede ser manejado de manera completa. Muchísimas gracias, y damos las gracias a la dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana. Gracias. Hasta luego. Gracias.